Me dio este videoclip. En el 97 fue nominado a los Grammy. Ese año fue muy importante, ya que hice mi primera gira mundial. Un año de conciertos y de ciudades que no conocía. Cuánta gente coreaba conmigo en España, en México, Argentina, Chile, Colombia, y Puerto Rico, Miami, y por supuesto en toda Europa. Esta es la parte más bonita de mi trabajo. Cantar en directo y enfrentarme con el público. Sí, porque durante la gira escuché música nueva, conocí personas de culturas diferentes de la mía, y descubrí cosas que ignoraba y que ahora intento vivir como cantante y como ser humano. Yo soy una persona muy instintiva, por eso me apasiono con las cosas que me rodean y reacciono siempre escuchando mi corazón.